Esta canción es también de Natalia Jiménez y también es una de mis favoritas, se llama Algo Más, espero que les guste, me den like, a ver si como fría, hermosa letra A veces pienso que te miento, cuando te digo que te quiero, porque sé que esto ya no es querer A veces creo que he muerto, cuando no estás y yo despierto, porque sé que esto ya no es querer Es algo más, algo que me llena, algo que no mata ni envenena, es algo más, algo más que amar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crees que cada día más Es algo más que somos algo más A veces pienso que he vivido más de mil años contigo, porque sé que esto ya no es querer A veces pienso que es mentira, cuando centraste a mi vida, porque sé que esto ya no es querer Es algo más, es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crees que cada día más Porque somos algo más Y yo sé que no es querer, porque en tus ojos yo me puedo perder Contigo olvido lo que es temer, acaso no sabes que tú eres para mí La noche, la noche, el día en mi vivir, las tengas en mis venas, no hay todo por ti Contigo el mundo no tiene final, y el tiempo no se nos va a acabar Es algo más que la distancia, que el dolor y la nostalgia, sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche, que tus manos me enamoren, y que lo nuestro crees que cada día más Porque somos algo más Porque somos algo más Porque somos algo más